Bienvenidos al Dublin House, a la edición 80 de Tomando el aperitivo con, hoy en sesión de tarde, vamos a tomar el aperitivo con, pero en sesión de tarde, y es el programa 555. Qué barbaridad. Don Javier, que ya tenía ganas yo de pillarte, macho. Sí, señor, sí, señor, muchas gracias por invitarme. Estaba deseando reconocer el famoso Dublin. Pues claro, coño. Si tú te los ves. Yo me los veo. Javier de la Cierra. No me pierdo uno. No, se te agradece. Además siempre me has hecho muchos comentarios constructivos, en algunos te he hecho caso, en otros no, pero bueno. Seguimos publicando de la leche, pero es por lo que hemos ido creciendo. Esa es la manera que hemos tenido que hacer las cosas. No hay otra. No hay otra. Dar pedales. 700, no se me olvide, 730.000 personas que llevamos desde la semana pasada, comentándolo ocasionalmente, porque a mí se me olvida siempre esto. 231.000 en YouTube, que se dice pronto al mes. 250.000 en radio, que se dice pronto, que empezamos con 4 en radio y 2 en YouTube. Joder, qué barbaridad. Y 250.000 personas de seguidores en redes sociales, que también se dice pronto. Pero no las conoces a todas. No, a ti sí. Ah, bueno. Y yo, al que me diga, yo veo tus programas, que me ha pasado, yo le invito a algo. Lo que pasa es que esto me ha pasado en los campos y me dicen, no, no, te invitamos nosotros, que yo en el restaurante y tal, de qué. Nos gustan los programas, venir a hacer un programa. Eso es muy bueno, muy bueno. En los campos de Go, en los clubes de IP, que ya está pasando, y va a pasar en más sitios. Así que la competencia va por ustedes. Aquí tengo el tío más importante de Galicia en el mundial del golf. Nada más y nada menos. No te creas, no te creas. Estoy en Galicia, soy una enamorada de Galicia, vivo en Galicia, y me encanta el golf. Pero eres de Madrid. Soy de Madrid, o fui de Madrid, me encanta Madrid también, y estoy encantado porque estamos en el race haciendo la tercera prueba del circuito senior, turismo de Galicia. Perdón, la cuarta prueba. La cuarta. Pero esa no la van a ver, porque cuando salga este programa, esa prueba ya se ha hecho. Vale, bueno, bueno. Pero no quita, y además la tienes petada, ¿no? Sí, sí, como en todo este circuito es una maravilla, porque se abren las inscripciones y ya hay lista de espera. O sea, es impresionante. A los 10 minutos está todo copado. Pero tienes todavía muchas pruebas. ¿Has hecho Basso Zaval, no? No, Basso Zaval la hacemos el jueves que viene. Estamos en el salario después de Semana Santa. Mira que es bonito el campo de Israel. Precioso. Es un precioso, además lo tratan muy bien. ¿Este año ha jugado o no? Este año no he podido jugar porque no dio tiempo, no dio tiempo. Este año voy y como mi socio me ha enseñado a ir, a no parar. Tengo un socio nuevo que lo conoces bien, Carlos Marín. Estuvo aquí en la edición 77, me parece. Lo sé, lo sé. Entonces me imprime el ritmo. Me imprime el ritmo. O sea, no paro. No paro. Está despelotado. O sea, es un tío profesional al máximo. Eso ya va. Y está desbordado, no despelotado. Desbordado. No, bueno, pero ya muy bien. Y detrás tiene un equipo muy bueno. Está Adriana, está Gonzalo, está Jesús. Y bueno, oye, tiene una serie de gente detrás importante. Y bueno, yo también este año me he incorporado yo a esta aventura que es organizar, para mí un honor, el octavo circuito del Señor Turismo de Galicia. Una maravilla. Entonces, estuvimos en Saler, luego estuvimos en Pamplona, en, a ver si me sale el joye, estoy con el amigo este. Señorío de Fugasti. No, Señorío de Fugasti voy la semana que viene, pero en el cenor. Estuvimos en Utzama, hombre. Ah, Utzama, que también es muy bonito. También es muy bonito. Y bueno, estuvimos también en Sevilla, en Zaudín, que también en, bueno, en todos, ya te digo, lista de espera. Date cuenta, el máximo ponemos 100 jugadores porque está ahí de tiro, porque el patrocinador quiere luego tener una degustación y hay que esté todo el mundo junto. Para gustar el producto gallo, que llevamos unos productos extraños espectaculares. Yo no sé, nosotros conocimos y tuvimos la suerte de grabar uno en el RAFE hace dos años. Sí, señor. Que no me pude quedar y tal, pero que había una, me disteis un aperitivo que estaba ya extraordinario, ¿verdad? En el hoyo 9 o en el hoyo 9. Sí, sí, sí. Y luego tuvimos la suerte de ir a Mondariz, que no a Mondariz, sino a Mondariz. A Mondariz, exactamente. Y bueno, disfrutamos. Disfrutamos a pesar, a pesar de los pesadez, te acuerdas de aquel incendio. El incendio que se ha producido por Gentuza, que nos hizo tener que parar el circuito, porque había habido muertos justo. Sí, hubo un muerto, hubo un muerto. Entonces, la suerte de Galicia. Justo antes de que empezara el torneo, suspendió lo que es la competición, pero vamos, nosotros estuvimos allí con la gente, como tal, aguantando el tirón con ellos, encantados. Y nos lo comimos todo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y jugamos, o sea, hubo un incendio y al día, por la noche, estábamos asustados. No, esperando a ver si se veía la lluvia, y venía la lluvia y se acababa el incendio. Fue tremendo. Pero el control de la Guardia Civil, de los bomberos, de todo eso, evitó cosas mayores, porque la verdad es que, ¿cómo trabajaron aquella gente? No, los profesionales que son en Mondariz, la gente del hotel, la gente del club, bueno, Tato y compañía. Tato, el director del campo de Mondariz, diciendo a mi hija que no me se preocupara y tal, porque estaba asustada, viendo llamas por todos los lados y cerca. Y al día siguiente estábamos jugando. Lo que pasa es que ya no se podía jugar el torneo, lo estábamos jugando. Y había incluso ascuas en algunos sitios por donde pasábamos, porque lo habían controlado, pero claro, no, se estaba apagando. Y fue genial, o sea, yo lo pasé genial aquellos días. Salvo ese momento que me ha cojido un poco, la verdad. Hombre, es que, la verdad... Es el fuego acojona, ¿eh? Y para nosotros la responsabilidad de tener allí, teníamos en torno a 60 personas, y se le veía la cara de preocupación. Yo intentaba como los azafatos o los pilotos o la tripulación de un avión que se está cayendo. No, yo estaba de capitán, haciéndolo muy bien. Entonces, bueno, aguantamos el tirón. Tu socio no, ahora que no nos oye, no sé. Tu socio no estaba en ese momento, que no es el socio que tienes ahora. No, era otro, pero bueno, era Manuel. Estaba muy nervioso, tenía mucha responsabilidad también. Estaba nervioso. Pero bueno... Que no va a tener la calma, como me hiciste tú, como hizo Tato. Bueno, yo soy mayor, entonces ya... Yo también. Hace la mil y esas cosas. Claro, la mil y... Pero bueno, es que quiero decir... Qué pena que la gente joven no le ha hecho la mili, es que pena. Bueno, yo tengo los recuerdos de la mil, en el campamento, el resto ya no. Pero el campamento no vino bien a todos. Pero bueno, el tema de este circuito, yo estoy encantado, ya te digo, porque es muy fácil vender Galicia, vender lo que tenemos allí. La gastronomía, el paisaje... Sí, además es un éxito. Los campos, tenemos 15 campos de golf, de pitos y flautas, tenemos campos de interior, tenemos campos de costa. Y la verdad que bueno, que es un sitio que mucha gente, aquí en España sí, pero fuera de España, sobre todo, británicos, franceses, no conocen muy bien. No conocen muy bien, pero yo estoy ilusionado que en el momento que conozcan Galicia, se van a enamorar como me enamoré yo cuando llegué hace 35 años. Sí, sí, además te fuiste y ahí te has quedado, ahí te has quedado. No, nos está marcando, pero no hay tiempo. Vamos a seguir hablando de este torneo, de otro que tienes, Zenor, que también es un torneo. Sí, Zenor, Camino de Santiago, que es la decimosegunda edición. Ahí estamos los peregrinos del golf recorriendo todo el norte de España, siguiendo el camino de Santiago y este año tenemos 7 pruebas. Tenemos una en País Vasco, otra en Navarra, otra en Cantabria, otra en Asturias, dos en Galicia y la final en Santiago de Compostela, en el campo de la Lutu de Santiago. Este fin de semana jugamos en Santiago y ya hemos hecho, creo que cuatro pruebas. La semana que vemos a Pamplona, o sea, yo estoy el jueves haciendo en Vaso Zaval el turismo de Galicia y el sábado estamos montando el Zenor. Ya me lo paso muy bien, no sé si se me nota mucho. Estoy un poco cansado, esto cansa un poco, pero ya te digo, mucho entusiasmo, ya sabes. Ahora lo contamos todo con más detalles y yo les tengo que contar una cosa que me han puesto para que vea, suscríbanse. Se han suscrito ya 600 personas por simplemente decir esto en este mes, se lo agradecemos muchísimo. Y denle a la campanita, así le llegan todas las actualizaciones. Y he de decirles algo que hasta ahora no decía, he de decirles algo que no decía. Tenemos tres canales más y están creciendo también. Televisión Golf, Radio TV Golf. Qué buenos nombres, qué buenos nombres, macho. Y Hípica Española, qué buen nombre, qué buen nombre. Y gracias a ustedes están creciendo de una manera brutal. Por favor, suscríbanse también. No lo olviden, Coaching Golf, Radio y Televisión, Radio y Televisión Golf, Televisión Golf y Hípica Española. Yo te tengo que hablar de una prueba que no deberías perderte si estás cerca. Entre el día 23 y 27 de junio, en Antequera va a haber el sexto campeonato europeo universitario con toda la plana mayor de todas las universidades. Va a ser de lo más divertido de toda Europa. Y merece la pena, merece la pena además que Bayern, Antequera Golf, un campo extraordinario. A mí me están viendo jugar, bueno, jugar, sufrir y disfrutar de la compañía de toda la gente que viene. Ahora tenemos por delante a Pepín Liria, a Pepe Carcelén, a Paco Montes de Oca, a Elena Jiménez. Si no pasa nada, claro, porque nunca se puede saber. Y van a disfrutar con nosotros esa prueba y ellos y nosotros vamos a estar en el Hotel Antequera, en el Hotel Convento de la Madarena. ¡Gracioso! ¿De 5 estrellas lo conoces? Estuve allí hace 3 años. ¿Ah, sí? ¡Qué casualidad! ¡Hala de cuenta! Me lo tienes que contar. Y esto... y comeremos en los dos restaurantes, en el refectorio, que es muy bueno, el del Hotel Convento de la Madarena. En el Hotel Antequera, que es excelente. Y en el Campo de Golf, que es el primero o segundo de Antequera. Segunda clasificación y el momento y el día. Y uno de los mejores que hay en Málaga, que mira que hay restaurantes. Así que merece la pena. Volvemos enseguida y va a contar más cosas. Hasta de Antequera a Golf, para que vea lo bueno y bien conocido que es Antequera. Volvemos ahora mismo. ¡Chao! Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Antequera Golf. Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. Tres subes dobles punto golfantequera punto com. Teléfono 951 060 354. Urbanización Antequera Golf, Antequera Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. Tres subes dobles punto río cerezo golf punto com. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green Cere Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green Cere Golf somos una empresa joven. Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencerecol.es o en el teléfono 949-870-170. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta yo. Yo tengo que mencionar además, mira, un campo de Pichanpan, Nacho. Qué divertido, qué divertido. A mí me encanta, ¿eh? A mí también. Para que estuviera debajo de casa. Hay una Asturias espectacular, al lado de Llanes. Os la aconsejo. Es un hotelito rural, una casa restaurada. Ahí hemos estado la regidora yo. Oh, en Andamagolf. Espectacular, al lado de Llanes. Tiene un jardín que es el Pichanpan. Y empiezas a dar vueltas a aquello, boom, 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 boom. Y te haces 148 hoyos y no te enteras de nada. Es una maravilla. Este se llama Bilby House, que lo debo mencionar. Porque además me gusta mucho ese campo. Bilby House está en Estepona. Es el único campo de Andalucía. Hay 102 campos en Andalucía. Es el único campo de Andalucía de Pichanpan de 18 hoyos. Que mira que difícil encontrarlo, ¿eh? En Galicia hay muchos, ¿eh? ¿De 18? Sí, sí. Bueno, oye, pues eso es... Bueno, muchos. Hay 5 o 6. 5 o 6 son muchos. Porque no hay tantos. Tengo que mencionar eso. Bilby House. Que les va a gustar. Además, con el director Víctor Casado. Que ustedes le conocen por la multitud de programas que está haciendo con nosotros. Y además, tengo que mencionar a otro organizador de torneos. Green City Golf. Geniales, ¿eh? Hacen unos torneos maravillosos. Sí, yo ya he oído hablar de ellos. Sí. Porque son muy buenos. Nosotros grabamos, les grabamos todos los torneos. Son una gente muy buena. Raúl es bajísimo. Y les llevamos a las redes sociales también. Y son muy buena gente. Y además hacen unos torneos exquisitos. Merecen la pena que estén atentos a los próximos torneos de Green City Golf. Y mencionar un campo de golf. Que no es tan mala. Que no está en Guadalajara. Voy a mencionar quizá a uno de los mejores chuletones del mundo. Bueno, no. A uno de los mejores campos del mundo. Río Cereza. Con el mejor chuletón. Posiblemente uno de los mejores chuletones del mundo. Y Seide, el 31º y 31º campeonato de España de la PGA. Todo un campazo. Grandes Martínez a la cabeza. El profesional. Y merece la pena que vayan. Igual que me hace la pena que vayan a los dos torneos que este señor tiene ahora. Aunque tú haces muchas cosas y quiero que hables más de ello. Estabas hablando de Zenor. Evidentemente del octavo. No, decimos segundo. No, del octavo torneo senior turismo de Galicia. Seguiremos hablando. Pero Zenor hemos hablado menos. Zenor tiene 12 ediciones. Está muy consolidado. Y hacéis algo muy bonito, ¿no? El Camino de Santiago. El Camino de Santiago. Además, la modalidad es con parejas. Copa Canadá. Y la verdad que, bueno, que no hay muchos campeonatos de torneos, circuitos de parejas, ¿no? Y bueno, pues llevamos con ello, ya te digo, 12 años. Encantado. La verdad que la gente nos sigue. O sea, estamos este año rompiendo los 180, 190 jugadores. Claro, en parejas encima, ¿no? Es una gente. Sí, bueno, lo mismo. Pero bueno, estamos dando también salidas los viernes para gente que pueda participar el viernes por la tarde. Entonces, bueno, pues estamos llevando unos números muy bonitos. Unas estadísticas este año espectaculares. Entonces, creo que este fin de semana en Santiago viene mal tiempo. En Galicia, de vez en cuando llueve. Y creo, bueno, que bueno, el viernes va a estar. Sí, hombre, a ver si no estaría tan verde. Pero yo quiero decir que este año, joe, cómo tenemos el tiempo, ¿eh? Horroroso. No hay quien lo entienda. Pobres plantas. Pobres árboles. No saben a qué tenerse. Nosotros también, tampoco, ¿no? Porque no hemos cambiado ni todavía el armario de invierno. La verdad, no lo hemos cambiado, lo volvemos a descambiar. Yo salido esta mañana de Santiago con 5 grados. Y cuando iba por Lorenze tenía 8. O sea, una cosa de locos. Pero bueno, tengo que decir que el tiempo influye. Pero, como sabes, el gol se juega hasta con sol. Hasta con sol. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un invierno prolongado. Sí. Hasta finales de junio, ¿eh? Un problema de sequía tremendo, ¿eh? Tremendo. El año pasado llovía, llovía. Pepe, yo me acuerdo que de Domingo Castaña, diciendo... En un pranaje. Esta maldición divina que llevamos en Madrid. Que han llovido 255 días seguidos y tal. Eso no es normal. No, no es normal. No es normal. En Madrid, sí, pero... Y ahora es al revés. Este año ha tocado al revés. Bueno, pero ya te digo, que a mí lo que me gusta es disfrutar con el gol. Organizando, me gusta que la gente disfrute, que se lo pase bien. Y al final vender marcas. Marcas de nuestros patrocinadores, de nuestros colaboradores. Entonces, lo de Cenor es una cosa... Bueno, tenemos patrocinadores desde el minuto uno que nos siguen... Y vamos uniendo patrocinadores. Y colaboradores, año a año, ¿no? Eso es muy bueno. Y difícilmente alguien se nos va de mal. Ya el fotocól ya no nos cabe la gente. Pero bueno, ahí seguimos. Y ya digo, con mucha ilusión. Y es, yo creo que de los circuitos del norte de España por pareja, yo creo que son... No me acuerdo. Normalmente acabamos con 1.200 jugadores. ¿Qué hace? Y la final de Santiago es una fiesta. En Santiago es una fiesta. En el hoyo 9, en este pulpito, que no puede faltar. Eso sí, eso es básico. Tienen las mejores pulpeiras del mundo. Pero hay que tomarlo allí, ¿eh? Hay que venir a tomarlo allí. Porque todos en el circuito de España. Y el pulpeiro. O sea, el pulpeiro hay que tomarlo allí. O sea, usted clasifíquese. O si no se clasifica. Entonces, tiene usted la oportunidad de jugar una final paralela. Este año, la final del circuito de España es en Aguasán. En plena Ribera Sacra. ¿Así? Qué bonito es ese campo, ¿no? Es un campo. Y además, muy fácil de andar. Es un campo técnico. Pero estamos dentro del complejo del balneario. Hotel Balneario, que es una monada. Y bueno, estás ahí en plena Ribera Sacra. Y, joder, yo creo que me he hecho la pena. Y si no se clasifica, la gente puede venir y hacer una final paralela a un precio muy asequible. Me hace la pena que lo disfruta, nada más. Porque, mira, Pepe Domingo, que lo he referenciado, pero el año pasado hizo desde ahí todo el crucero, eso que se hace por el millón. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Hacemos un día, una de las excursiones en Catamarán, que salimos de los cañones del Sil, del Guadal, ira y vuelta. Luego subiremos. Esto es el primer día de juego. Subiremos a una bodega espectacular que hay, que se ven todos los cañones desde arriba. Y luego vamos a cenar al hotel. Y al día siguiente, el segundo día de juego. Y luego la final y ya todo esto. Comida, comida. La cena, el desayuno, que también es muy bueno. La degustación de producto constante. Yo este año me lo he pasado muy bien porque he descubierto muchos productores, pequeños productores, que han venido con nosotros, los acompañados en el circuito. Qué bueno es eso. Sí, no, buenísimo. He conocido unas queserías espectaculares, que tienen unos quesos que lo hacen de la manera tradicional de toda la vida. Lo cuidan todo muchísimo. Da gusto. Unos embutidos en lugo espectaculares. Torre de Núñez, que tiene un jamón espectacular. Jamón serrano. Pero luego tiene un lacón, que de los lacones más ricos que he probado yo en los días de mi vida, he cocido. ¿Cómo se llama? Torre de Núñez. Torre de Núñez. Hay que mencionar. Sí, sí, me hace la pena. Y bueno, tenemos a Pescanova también. Tenemos, por supuesto, a Martín Codas este año. Es amigo tuyo, ¿no? Sí, Juan. Es un gran tipo. Le encanta el golf. Y bueno, es un gran empresario. Es una persona que es la que mira lo que ha hecho ese hombre por poner Galicia en todo. Y el tema del vino lo tiene. Vamos, le ha dado una vuelta tremenda. O sea, Martín Codas es una de las bodegas gallegas que más exportan en Estados Unidos. Pero han sacado otra marca que se llama Alma Atlántica, que es una sangría que la damos en el rollo 9. Una sangría de albariño o de mencía. Tinto, que bueno. Y esta, riquísima. La gente, vamos. Y ya te digo. Este es el torneo que va usted comiendo por el campo, va bebiendo de todo. Mejora su fluido con Martín Codas, con las alegrías, ¿no? No se puede quejar. El mejor torneo. De esta manera yo tengo que mencionar algo más. No todo es golf. Artenogal, la mejor fábrica de muebles de Sonseca. De Toledo. Seguramente la mejor fábrica de Toledo también y una de las mejores de España. Artenogal.com. Tienen de todo. Dormitorios, mesas, sillas, estanterías retroalimentadas, que ya me lo he aprendido. De todo. Pueden encontrar ahí de todo. Merece la pena que la visiten. Artenogal.com. Y también mencionarles algo. Si quieren comprar en Rivaila Saca alguna propiedad, en Antequera, en Madrid, en Guadalajara, Centro y 21. Y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos delegaciones en Madrid, les va a dar perfectamente la solución. Centro y 21.es barra agencias Antilla. Ahí lo van a encontrar. Es un poquito difícil la página web. Pero es que como hay mucha gente, lo tengo que decir. Bueno, a mí me gustaría que tú y yo hiciéramos otro campo ahí. Otro programa ahí. Golf Valdeluz. 72 años. Digo, 72 años, no, eso lo tengo yo. No, es un programa. 72 hoyos, planito, tal, estupendo. Falso o fácil. Pero lo tenemos que jugar en el siguiente programa. Golfdevaldeluz.com. Tengo chuleta, porque cambio las páginas web, ya tengo chuleta. Tenemos que hacer un programa ahí. Pero son 72, o es para 72, 72 hoyos no. Es para 72. No tiene 72 hoyos, tiene 18. Menos mal que estén aquí para llevarme a la realidad y dejar la ilusión. Digo, joder, estamos jugando todos los días, todas las semanas. Hicieron el Alves de las Castillas ahí en mayo. El día 5 o 6. No lo conozco, tengo que reconocerlo. La verdad, ha ido a hablar fenomenal. Vicente Blas, que ya sabes que es uno de los tradicionales españoles, ustedes seguro que muchos lo conocen, no pasó el corte con menos 9. Joder. Vaya nivel, ¿eh? Menos 9. Y el que ganó, creo que ganó, no ganó, ganó un belga o un francés con menos 24 o menos 25. Qué salvajada. Qué salvajada. Es un campo que hasta yo hago por resultado. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Oye, anoto, anoto. Seguir aquí, pero en la siguiente parte, que volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao. Ay, escúchame los mensajes, que comemos de ello. Gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-23-4160 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow. Finanzas en Golf, hípica española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Oye, y tengo que mencionar al Dublín. A Dublín, macho. Dublín, Dublín. Dublín Wadda.es, que me lo están poniendo ahí, que si no se me olvida y meto la pata, como siempre. Oye, ¿qué sitio más agradable? ¿Verdad que es agradable? Además, es la segunda vez que lo decimos porque no nos ha grabado la primera y hemos tenido que grabarlo otra vez, ¿verdad? Pero en la anterior, ustedes lo han visto, nosotros sí. Y es un sitio agradable donde se caen platos y suenan, pero solamente de vez en cuando. Y puedes encontrar en Tonic cualquier tipo de bebida, una bebida estupenda, es un vino maravilloso, vamos a cenar aquí y luego te va a gustar, te va a gustar. La comida estupenda, hasta un simple menú de antiga, merece la pena. Además, en el entorno, está usted al lado del ayuntamiento, en medio del casco antiguo de Guadalajá, disfruta de todo, lo tiene todo cerca, está lleno de gente, ¿verdad? Y con este tiempo, tenemos que hablar un poco también de ello. Pero también yo tengo que mencionar más. Tengo que mencionar, tú ya no estás en Mesa Dayos, ¿sí? Si yo no estoy a un niño o una niña entre 8 y 16 años, que le guste jugar al gol, que quiera mejorar su estilo, su manera, su forma, no hay nadie como el Real Madrid, ¿verdad? Bueno, yo es que soy de Madrid, soy del Real Madrid. Yo también, pero tú estás hablando del gol, te recuerdo. Ah, pero no, si quieres mejorar el tema del fútbol, vayas usted a campamentodefútbol.com Con Isidoro Sanjosé. ¿Qué te voy a contar de Isidoro? Jugador de gol, ¿eh? Sí, señor. Y con el troco magdaleno, Enrique Magdaleno. Y tú, hay una persona que también va a aparecer aquí en breve, un tal Carlos Santillana, un desconocido que no le permitió... ¿Qué te hacía como cabeza? ¿Dónde le permitió, Carlos Santillana, desarrollarse lo suficiente en el Madrid? Pero jugó maravillosamente en el Madrid, en el Sevilla, en el Mallorca, todo un tipo... Además, es un encanto, el troco magdaleno. Y ellos son los que se encargan de la escuela de fútbol y San José Magdaleno en Cantabria. Y si ustedes quieren que sus hijos o sus hijas vayan ahí entre 8 y 16 años, vayan y consulten campamentodefútbol.com, que ahí van a encontrar toda la información. Del 1 de julio al 15 de julio y del 16 al 26 de julio. Merece la pena. Y por último, tengo que hablar en este tercer bloque o segundo bloque, se me ha ido la olla, de alguien que además es socio tuyo. CM Golf, Carlos Marín, que estuvo además aquí en una institución de interés. Te has echado un socio estupendo y además una gran persona. Sí, señor. Te he encantado. Te he encantado con Carlos y con el quipazo que te he referido. A Diana Gonzalo y sus... Muy buena gente. La verdad que le ha gustado ir a trabajar y lo que estoy aprendiendo. Nadie es guapa. Nosotros son muy feos, pero son majos y simpáticos y trabajadoras. No, 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 no. Ella lo tiene todo. Sí, Javier, es profesional, tiene diferentes temores y aparte personal. Con la cabeza, no sé, pero de nada, con una visión de tener su vida. No, Carlos, de cualquiera es una derecha y que era imprescindible la empresa. Y con lo que tú estás diciendo lo mismo. Y yo trabajo más a mano con Madrid, de día a día, con Gonzalo, con Jesús. Carlos está, no para, me ha contagiado a mí su marcha y yo tengo 12 años más que él, por lo menos. Me cumple 50 ahora. Por eso tengo 62. No sé nada. Pero sí, ya, ya, claro. ¿Has visto? Bueno, sabía. No, de verdad que no sé nada. Es amigo, es amigo. Y Carlos y yo tenemos, fíjate, una cosa en común, que somos los dos socios de honor. Ah, no. El club de gol de la costa de Yánez. Ah, sí, mira, Yánez. Mira que me gusta a mí ese club. Mira que me gusta a mí, Yánez, el club, la gente, todos los que tienen que ver con Yánez, más un gol. Las primeras vacaciones de Arrejuntados, que todavía no nos podíamos casar porque no llegaban todos los papeles al mismo tiempo. Y nos casamos ya con Lolita Nacida, Lolita Nacida en julio. Nos casamos en enero de Arrejuntados y lo intentamos muchas veces. Lo decía lo antiguamente en Pecao. En Pecao. En el 9 de septiembre de 2007-2008, que no consigo acordarme exactamente de la fe, yo creo que es 2008. Me mira la regidora, fotógrafa y socia principal y presidente de Coaching Gold Radio y Televisión. Y fue en ese campo. Y hay fotos, que las compartí hace muy poco en Instagram, y las que te daban like como si hubiéramos ido en ese momento y tal. Pues vamos a volver. Y tú también. No me digas que vas a... En la misma fecha. Sí, el 10 de agosto. El 10 de agosto. El 10 de agosto. Es un gran torneo. Es un gran torneo. Es un gran torneo. También tiene un buen año de 19. Sí. Sí, sí. A ver, el torneo es muy... Muy bonito. Muy bonito. Vamos a casa de un torneo mío, María Andrés Puerta. Sí. El hermano José Andrés Puerta, que es muy amigo mío, que estaba aquí en el Durín. ¿Apariente tú? No, no. Somos primos, según parece, somos primos, porque ellos, sus orígenes, están en Asturias, pero en la parte de Puerta, evidentemente, y de Andrés también. Y también tiene familia en Soria. Mi familia viene de Puertas de Soria. No debemos tener, porque en Soria hay muy poca gente, y Puertas es menos todavía, con lo más debemos ser Babilia. Y también es curioso lo de Mariano, que es más difícil todavía, ¿no? Muy buena gente, y Mariano especialmente es un ser magnífico, ya te lo presentaré. ¿Tiene? Tiene 10, 11 restaurantes en Uruguay. Lleva ya una vida, ¿eh? Con Mariano es un cantador. Allí, a ti, allí. Aquí, allá. Un tío encantador. Oye, por ahí ya dices, es fatalidad. Tú pasas por Llanes, ¿no? Con el Zenol. Con el Zenol estuvimos hace 15 días, con exitazos, la verdad. Mejor yo, con uno de los que tengo, ¿no? Hace un resultado, que no he dicho antes, que por pareja, yo juego normalmente con mi mujer. Ah, ¿sí? Que me suena. Siempre, siempre, siempre. No siempre juego con mi mujer, somos pareja de juego. Y la verdad que este es el peor resultado de mi vida. Yo me he quedado con el 13, y dice, no, no, yo soy 17. Hasta el día, 17. A los que me trae la cancela, ¿verdad? Pero es que es por culpa tú, ya no, es tu mujer, seguro. Sí, por culpa mía. Y es que me quedo mirando al mar, mirando a la montaña, no me sale una cosa, ya me da igual, me relajo. Pero no me concentro, creo que hay que hacer cuando lo uno. Sí. Pero está en un momento. Sí, si no llevas 12 pruebas, ¿no? Sí, 12, 12... ¿12 años? 12 años, sí. 12 años, haciendo 7 pruebas. Yo creo que lo he comentado antes, porque es un poste de un centro de España. Y la verdad que hemos tomado esto de uno en el golf, recorriendo el camino de Santiago, ¿no? Para finalizar el ciclo de la semana de Santiago, en un campo que me encuentro también. Es un campo nuevo, en Santiago, que estaba al lado del aeropuerto, pero eran los aeropuertos que tuvieron que ir. Y tiene un campo, en un municipio cercano a los que amantes, y la ropa que es lo que no. Es un diseño, es un campo nuevo, que tiene que crecer, pero no se puede hacer. Las cosas salidas, es un tipo de diseño de la semana. Claro, claro. Pero, pero, es un campo nuevo. ¿Y qué te llegó a ti a vos? ¿Personos lo hemos comentado? Un amigo, como antes de vos. Sí, ¿verdad? Un amigo, un socio mío, compañero, en un despacho que te había abogado en vivo. Yo, yo, fue, la primera vez que he hecho un palo de golf, fue en el club más antiguo de la península que está en el aeropuerto. Ah, ¿sí? Mucha idea. El aeropuerto que... ... en los años, 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 en los años. Y bueno, así. Sí, sí. Pero, en Europa dicen, no, en Europa continental está en el este y en el de poco. Bueno, pues, la primera vez que he hecho un palo, me acuerdo que salimos, tal vez, a mí, 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 a mí. Y, a mí, 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 a mí. Y me dijo, me dijo mi profesor de golf, pues, yo empecé madurito. Con este no te va el candor de alguien, mira que aceptó el cabrón, ¿no? Aceptó, ¿no? Pero yo creo que era el 60 señor, el 70 con 40, me lo comenté, una vez en privado, ¿no? Qué bonito, ¿sabes? Qué bien nos toca, el director de los jueces es el tema privado. Y bueno, si encima vas a entrenar más bien, pues en cualquier campo de poder no estar lo menor, la gente es solo. Es que es muy buena persona, es más que es querido. Es muy querido, es muy querido. Sí, me gusta. Tenemos que hablar de más cosas, ¿eh? ¿Te parece? Pero va a ser en la última parte, ¿verdad? Yo lo que tengo que mencionar aquí, que no me ha colocado el tema, pero más o menos lo tengo, ¿no? No, lo tengo, lo tengo. Fabricas de mesas, sillas. Si tú quieres comprar unas sillas, una mesa, como mesas o sillas para tu negocio. Me hablábamos en su momento y me hablábamos, esta es la segunda vez, de temas y me acuerdo ahora, de temas de cenar y de que tú llevas todos los temas, no tenemos que mencionar. Llevas todos los temas de mi despacho. Yo y mi equipo llevamos toda la asociación de instituciones de todo el norte de España. Es fundamentalmente en Galicia, pero luego se pinta en todo el norte. Se pinta que sí, de barrio, pequeño barrio, de los domésticos. Y bueno, yo voy a hacer para la gente que vuelva otra vez a ese doméstico, ¿verdad? Y que siga, hay gente que sigue. Pero bueno, nosotros en el momento, bueno, que muchos toman por internet y tal, pero bueno, ahí tienen especialistas, de ojo de su casa. Que si hay algún problema, una persona con ojos y cara, que tiene una pantalla que, lo sabes, tal. Y bueno, que no pagan, además, los pibes... Sí, bueno, no pagan puestos en España y que algunos, el tema del reciclado, pues no... No recoger los abratos antiguos. No ganan. Cada uno que es del pobre ciudadano, que luego es el responsable de llevar un centro limpio, también. Es un lío. También las tiendas nuestras, bueno, es por la negativa de la gente que recogen. Y, bueno, pues, es la vida del barrio que hay que mantener, ¿no? Porque, últimamente, vas por las calles y ves, mi voz te tocaba, mi voz te tocaba. Es una pena probar, ya. Está pasando mucho y es una pena. Está pasando mucho y es una pena porque se está perdiendo desde el barrio. Y después está la vivienda. Pero bueno, yo soy especialista en mi ambiente. Llevábamos en la vida que ya he estado en 2006. Y bueno, pues, me vas con unos ingresos de la vida que ya para tus cosas. ¿De qué? Muy importante el libro. Tenemos que hablar más de eso, pero ahora se va a dar otro programa porque merece la pena que... Por no hablar siempre de gol, ¿te parece? Obviamente lo haces. Y, además, es que te lo ha dado a todos. Dale un poquito de la cerveza, que es el momento... Y yo cuento una cosa breve. Si quiere para su negocio o negocio de barrio, para su despacho, un mesas o sillas, lo tiene. Que lo quiere para su casa, lo tiene. Que lo necesita para su vida, en general, porque siempre nos hacemos falta mesas y sillas. La mejor fábrica de mesas y sillas la va a encontrar en mesas sillas.es. Que es un fabricante realmente bueno. Visiten la página web donde van a encontrar, ganamos un diseño este chico. A contarle más cosas. Si quieren unas redes sociales virales... Bueno, eso se lo cuento después. Si quieren tener la mejor, sin duda... Es que me he perdido. Como esto es la segunda vez, me he ido. Si quieren tener, sin duda... Estoy liado, porque sale una página web que no tenía que salir ahí. Porque está mal colocado, además lo he hecho yo. Pero si quieren leer la mejor revista de golf de Latinoamérica... Yo creo que tú la conoces, además. Soygolfista.com.co Tiene unos artículos fantásticos. Un artículo, unos artículos listas maravillosos. Una gente estupenda y yo. Que hago lo que puedo, pero oye. Tú me lees. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que tengo algún lector más de los 40.000 que están suscritos a los revistas. No te leo todos los días. Bueno, oye. Yo lo entiendo. Es que no tienes tiempo con tanto trabajo. Y no sé, porque me da la sensación de que me dejo algo. Pero, oye. Será en otro momento. Vamos a la siguiente parte de si recuperamos. Si se me ha dejado algo, lo digo. Gracias por estar ahí. Hasta ahora. Volvemos y leanse los mensajes, los consejos. Por favor, escuchenlos. Escuchas y ves. Coaching Golf. Radio y Televisión. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El Cuatro con Número Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. De nuevo aquí. Tres cosas muy, muy breves. Muy, muy breves. Mi negocio web, sin duda, la mejor empresa si ustedes necesitan una página web, una app tan de moda ahora y tan necesaria para fidelizar a sus clientes o, por supuesto, unas redes sociales. Les van a conseguir poner en el top como han puesto a... Esperan que lo miren. A Arte Noval, a Río Cerezo, a la fábrica de mesas sillas, a Pumac 4, a Green Syria, a campamento de fútbol.com, a Coaching Golf Radio y a Televisión, a mí mismo. ¿Saben por qué? Porque somos mi hija, mi mujer y yo. ¿Qué mejor de rendimiento les pueden dar a redes sociales? Alguien que ha conseguido ya 250.000 seguidores gracias a ustedes. También te tengo que decir una cosa. Cuéntame. Altuchicas. Altuchicas.com Sin duda, la mejor empresa de disutería que puedes encontrar. Y lo vas a encontrar en redes sociales. Altuchicas.com También hay una sección, si a ustedes les gustan, del horóscopo. En el cual pueden encontrar castas astrales, pueden encontrar revoluciones solares. A mí me la ha cuadrado el año pasado. Y este año me la ha descargado y, además, muy baratito. Les merece la pena. Y, por último, tengo una empresa, macho. A que no te la había dicho nunca. No. Coaching Golf, que tengo original. Bueno, pero esa empresa ya es vieja, tengo que decir. Sí, pero nunca la menciono. Hace muchísimos años que la conozco. Seis años llevamos con esto y es una empresa de coaching jugando a golf, no de enseñar a jugar al golf. Y, bueno, usted... Es que el golf acompaña mucho, ¿eh? Y si usted quiere conseguir cualquier objetivo jugando al golf conmigo, estoy seguro que primero se va a ir contento, porque va a ganar. Entonces, se va a ir feliz. Y, además, yo le voy a acompañar, ya sea como Cádiz o jugando, y va a conseguir sus objetivos como profesional, como directivo, o como persona, que muchas veces, en verdad, uno se bloquea en la vida. Tú y yo, que somos mayores, sabemos que nos ha pasado eso. Y si no quiere hacerlo jugando al golf, tenemos una versión en el Dublín, en su despacho, en su casa, que se llama Juego Interior. ¿Merece la pena que pasen por coachinggolf.com o por juegointerior.com? Y ahí van a encontrar todos los detalles. Un buen equipo. Esto yo, que soy normalito, pero luego tengo gente que me apoya y que viene conmigo que son muy buenos, ¿eh? Yo soy normalito. Oye, ¿tú tienes una asociación que no la hemos mencionado? No, yo no tengo. Vamos a ver. Yo estoy implicado en una asociación que nació en el año 2010. ¿Te acuerdas del año 2010 que no había 10 bombillas? Pues está todo el país con las luces apagadas. De la crisis tan brutal que habíamos. No teníamos ni un duro. Bueno, ni un euro. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió a una serie de campos montar una asociación de turismo del golf para unir el sector en Galicia y intentar potenciar lo que es un destino diferente. Porque sabes que España es el número dos del mundo. Si no lo sabes, te lo digo. El número dos del mundo en turismo del golf después de Estados Unidos. El número uno de Europa para jugadores europeos es España. Bueno, ¿qué es España? Juega en Costa del Sol. Tiene la concentración de... Las Islas, Levante. La mayor concentración de Europa de campos de golf está en la Costa del Sol. Bueno, y el turismo es impresionante. La cantidad de millones que entran de divisas con el golf, ¿no? Entonces, hombre, esto... Pues Galicia es diferente. Tenemos... Aunque tenemos tres aeropuertos, ninguno es el internacional. Tenemos este hándicap para la entrada internacional. Pero bueno, hay diversas... Diversas maneras de llegar a Galicia. Y el tema es llegar a Galicia. Y una vez que estás en Galicia, te enamoré de Galicia como me enamoré yo desde antes, ¿no? Todo el mundo se montó. Un montón de años por eso. Bueno, pues no voy a ir trabajando con el... No, pero porque te he marado este... Con el amor no se vive tanto o tal, no. No, yo creo que sí. Yo... Te veo feliz cuando estás allí, ¿eh? Sí, sí. Hombre, yo... Sí, joder. ¿Qué quieres que te digas? Me pone la carne de gallina al sur hablar de Galicia, ¿no? Pero... Esto... Lo que te quería decir es que... Bueno, pues entre todos intentar... Campos, hoteles, bodegas, estructura operadores y agencias de viajes especializadas. Nos unimos en su día para... Para... De la mano del turismo de Galicia. O sea, hicimos la acción público-privada para... Para empezar a hacer cosas en conjunto y... Bueno, es que Galicia fuera un destino de gol diferente. Tenemos, como te decía, quince campos. Y... Y... Bueno, y tenemos muchas más cosas que enseñar, ¿no? No todos gols. Bueno, gols es el pretexto del viaje, pero luego... Tenemos un año 19, que pocos sitios tenemos... Tenemos una gente espectacular. Y la gente, efectivamente. Dice que si llueve, pues sí, llueve. Pero oye, mirad si no llueve en Escocia... Y no llueve tanto ya. Ya es que estamos en un tema de cambio climático. Pero hay unas playas fantásticas. O sea, hay una lluvia fantástica. Hay una... De nuevo, fantástico. Hay una astronomía... Una astronomía espectacular. Una materia prima que... ¿Qué tal? Una... Una cultura... Esto... Las Rías Altas... El interior de Galicia... Que muchos nos la conocen. La Tierra Sacra. La Tierra Sacra es muy desconocida. La Tierra Sacra es muy desconocida. Es espectacular. Este año... Es el único candidato de España para... Para... De patrón de la humanidad. Eh... Nos estamos encantados. Porque... Hay que conocerlo. Hay que verlo. Y hay que patearlo. Y es un sitio... Espectacular, ¿no? Una de las famosas... Viñedos... Eh... Que están en las laderas. Que para vendimiar aquello... Las laderas... Sí, sí. Noventa grados, ¿sabes? Espectacular, ¿no? Y la gente... Pues bueno... Y un vino riquísimo. Por cierto... En la final del... Del circuito... Vamos a ir a una bodega... Que es... En la bodega... Regina Villanum... Que... Que... Que además está... En un proventorio... Que tiene una terraza espectacular. La bodega ya es preciosa. Pero... Es una terraza... Que se ven todos los cañones del Sil... En Sober... Espectacular. ¡Qué maravilla! Precioso. Y hay que estar allí... Y verlo... Y con tranquilidad... Y disfrutarlo con calma... Sin prisas... Sin aglomeraciones de gente... Disfrutar... ¡Joder! Lo que es la vida... Las vacaciones son distintas... Efectivamente... No es el follón que hay en el sur... En un momento determinado en agosto... Que todo tiene su sentido, ¿eh? Pero... Nosotros... 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 Las primeras vacaciones que hicimos con Lunita... Con un año... Nos fuimos a San Jerjo... Y a toda la Ría Bajas... Y... Y... Siempre nos ha gustado mucho... Yo he veraneado de pequeño por allí... Ya lo sabes... Y siempre nos ha gustado mucho... Y esa zona... Es... Es una preciosidad... Y el interior de Galicia... Lo que tú estás diciendo... Se disfruta una barbaridad... Ay... Los bosques de Castaños... Los bosques de... De Carvallos... O Robles... Es espectacular... ¿No faltan 20 campos de golf todavía? Por lo menos 10 más... No... No... Yo creo que no... Yo creo... No... Yo creo que no... Yo creo que... Lo que falta son jugadores de golf... Y turismo de golf... Campos... Yo creo que ahí... Hombre... Siempre se puede hacer un campo... En un sitio espectacular... De costa... Creo que no... Que es muy difícil hacerlo... Y en ese momento... Yo creo que lo que hay que hacer... Es abastecer... De jugadores... Y de turismo... En los campos que hay... El lunes estuve con Pablo Mansilla... Sí... Que es el presidente de la Federación Andaluza... Árbitro de golf... Un hombre que de toda la vida del golf... Ya había hecho un programa con nosotros... En Guadalpí Manos... Es un encanto... Yo le conocía de los tiempos de... De trabajar... Gratis... En Canal Plus... Que también él lo hacía... Eh... Y esto... Y me decía... Es que... Y tú lo has dicho... Eh... El único sitio de España... Donde... Todos los políticos... Lo ven... De todos los signos... Y que es industria del golf... Por ello... Es en Andalucía... Es que vamos a ser ejemplos ahí... Y es algo que tú estabas mencionando... Si se dieran cuenta... Del turismo que se podía generar con esos 25 campos... Con todo lo que has contado... 15... O 15 campos... Con todo lo que has contado... Porque... Se llenaría de gente... Se llenaría de gente... Ya está... Pero se podría llenar... Fíjate... Hablan... De 150.000 chinos el año que viene... En la Costa del Sol... Como ya lo ha dicho dos veces además Pablo... Lo puedo decir... 150.000 chinos... ¿Tú sabes lo que es meter... A 150.000... No... A 15.000 chinos... En verano en Galicia... Que se vuelvan locos con todo... Ya vienen... Bueno... Te voy a decir una anécdota... El país oriental... Que más peregrinos hay... Haciendo el Camino de Santiago... Es Corea... Pero es impresionante... La cantidad de orientales que hacen el Camino de Santiago... Impresionante... El Camino de Santiago es una cosa... Eso es una ayuda muy buena... No... Y hay que vivirlo... Y hay que hacerlo... ¿Tú has hecho el Camino de Santiago? No... Pues con la rodilla buena... No lo vamos a hacer... Y en familia... En familia... No entero... Pero a lo mejor te van a hacer el final... Y tal... O... Cientos kilómetros... O algo así... Pues si ya tienes la combustible... O cien... Pero... Quiero hacerlo... Quiero hacerlo... Además tengo mucho que agradecer... Todos tenemos mucho que agradecer... A Galicia en el interior... La gente... La gente... Espectacular... Y comer lo que... No sé... Lo que hay... Es decir... La huerta... Yo me he traído unos pimientos de Padrón... Que me han sacado... Que me los han cogido... En el momento... En el momento... Muchísimos... De Padrón... De Herbón... Que es una zona específica de Padrón... Porque lo que tomas por ahí... No son pimientos de Padrón... No son italianos... O pimiento a saber... O pimiento a saber... Tienen dominación de origen... Y no... No hay... Y voy a hacerte una cosa... Que yo... Fíjate que llevo muchos años en Galicia... Y lo aprendí hace 5 o 6 años... Aunque lo tomaba al lado de mi club de golf... En un bar... Que se llama... O pimento... Y tomamos el pimiento... El pimiento de Padrón... Sin rabo... Sin lo que es el rabo... Normalmente lo coges con el rabo y tal... Pero ahí dice... No, no... Hay que quitarle el rabo... Porque el rabo es hierba... Entonces... Esto amarga al freír... Si tomas un pimiento de Padrón... Sin rabo... Está espectacular... Estás dulce... A mí me gusta... Me gusta mucho... Bueno... No sé si me estoy emocionando mucho... Hablando de... De mi tierra adoptiva... Pero... Pero bueno... Yo quiero decir que la gente que viene a Galicia... Se enamora de Galicia... Vuelve... Y... Allí se trata muy bien... Sabes que... Aquí... En el dominio... La familia es polaca... Él es polaco... Arel... Pero... La mujer... Y la suegra... Son... De... Lalín... Anda... De al lado de... Sí, sí... Ahora te lo presentaré... Que les he visto que estaban por ahí... Me parece... Ay, qué simpático... A mí Lalín... Joder... Hay un famoso cocido de Lalín... Que vamos... No sé cuántas ediciones lleva... Pero vamos... Se peta, eh... Nosotros en el despacho... Tenemos un compañero que es de Lalín... Y todos los años... Hacemos... Un cocido... En Lalín... Menos este año... Que yo he estado más liado que la... La... La peineta... De verdad... Que no... Que no... Estaba como la... Como... Como se llama... El baúl de la... De la... De la piquer... Que no paraba... Y no pudo hacerlo... Y... Pero todos los años... Hacemos un cocido en Lalín... Que es espectacular... Tú no sabes... El cocido... Es que... Se come todo... Mi mujer hace... Que es de Ávila... Hace un... Un mixto... Cocido madrileño... Cocido gallego... Todo... Y es una mezcla... Buenísimo... Pues mira... Ya está... Si... Yo creo que no vamos a ir a cenar... Yo creo que sí... Ahora como estamos en una época que no se nota... Pero debe ser las 9 de la noche... O por ahí... O por ahí... No sé... Mira a ver... ¿Qué hora es? Yo no tengo reloj... Ni idea... Yo tampoco... Vamos a ver... Señoras... Señores... 8 y media... 9 menos 20... Pronto... Vamos a comer como en Sudamérica... Tempranito... Bueno... No muy tempranito... Yo te lo agradezco... Porque llevo una paliza en el cuerpo... Pues ya está... Señoras... Señores... Este señor va a volver cuando quiera... Le voy a liar... Porque además... Que es amigo mío personal... Y que ya ven que es un encanto de persona... Tiene muchas cosas que contar... Lo de Baje no las quiere contar nunca... Y mira que me cuesta traerle... Soy un poco perezoso... No... Perezoso no... No... Eres... Muy dado a... Marcar el trabajo primero... Y bueno... Si me da tiempo ya voy al otro... Y entonces ya... Estás tan machacado... Que bueno... ¿Cómo voy a ir a eso? Estás divertido ¿no? Fenomenal... Estoy encantado de estar aquí con toda la familia... Si... Eso es lo mejor ¿verdad? Si... Javier Majo... Que te quiero mucho que lo sabes... Esto no es una mariconada... Si no... Es un tema de amigos... Y que... Volverás cuando quieras... Fenomenal... Y a ver si jugamos al gol... Y... Señoras... Señores... A mí me tienen que aguantar mañana... Pero es una cruz que llevan y que yo les agradezco... Ah... Y suscríbanse y denle a la campanita... Lo tengo que decir... Que si no mi hija me mata... Chao y gracias por estar ahí... Hasta luego... Chao chao... Escuchas y ves... Coaching Golf Radio y Televisión... La radio y televisión online... En español... Con mayor audiencia... Viralidad y éxito... 730.000 personas al mes... Interesadas en el golf... El turismo... La gastronomía... Deportes... Tres programas semanales... Más de 550 en tres años... Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas... Sports en golf... Con la bolsa al hombro... Descanso... Disfrute y golf... Tomando el aperitivo con... Parmotor... Esquí en snow... Finanzas en golf... Hípica española... Suscríbete en YouTube... Te vas a divertir... Antequera Golf... Mucho más que un precioso campo de golf... 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía... Diseñados por José María Cañizares... Par 72 y Slope 145... Es un campo exigente... Ecológico... Y rodeado de especies protegidas... Venga... Juegue y viva esta experiencia en primera persona... En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes... Dos magníficos hoteles... Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena... Y tres magníficos restaurantes... Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf... Antequera Golf... El campo perfecto para vivir la emoción del golf... www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf... Antequera Málaga Vena Golf Río Cerezo... Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos... Retador... Exigente... Noble... Amplio y cómodo... Excelentemente cuidado... Con instalaciones de primer nivel... Y con el mejor hoyo 19... Pro Shop... Zona de prácticas... Escuela de golf infantil y para todos los niveles... Con grandes profesores... Y todo ello con un ambiente relajado... Familiar y acogedor... Y siempre a unos precios muy muy atractivos... Club de golf Río Cerezo... Teléfono 947-43-1095... www.riocerezogolf.com Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf... Entra en el mundo de Green City Golf... Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional... Con premios nunca vistos en categorías amateur... Te sorprenderás... Green City Golf somos una empresa joven... Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos... Nuestra prioridad... Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo... No dejamos lugar para los imprevistos... Cuidamos hasta el último detalle... Objetivo... Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable... Más información en www.greensidecol.es... O en el teléfono 949-870-170... Centuri 21 Antilla... Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias... Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital... Para atender las necesidades que te puedan surgir... A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad... Honestidad, cercanía y transparencia... Un equipo especializado te está esperando... Contacta con nosotros a través del 91-826-1816... O por e-mail antilla-centuri21.es... Concierta una cita totalmente gratuita... Estaremos encantados de atenderte... Centuri 21 Antilla... Creamos hogares... Arte Nogal... Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza... Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal... Elegancia, robustez y durabilidad... Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso... La mejor calidad del mercado al mejor precio... Envíos a toda España... Todo tipo de muebles... Muebles de salón... Muebles de comedor... Muebles de comedor... Dormitorios... Mesas y sillas... Estanterías retroiluminadas... Mueble auxiliar... Sillas... Mesas... Etc... www.artenogal.com Teléfono... 925-38-3553 Whatsapp... Más 34... 667-70-7842 Contáctenos... Síguenos... En redes sociales... Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida... En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar... 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas... Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso... La mejor calidad del mercado al mejor precio... Envíos a toda España... www.mesasillas.es Teléfono... 925-38-3553 Móvil Whatsapp... Más 34... 667-70-7842 Contáctanos... Síguenos en redes sociales... Dublin House Guadalajara... Como en casa... Nuevo concepto de pub irlandés... Acogedor... Tranquilo... Para disfrutar con tus amigos... Trato familiar distendido... Con las mejores tapas... Cervezas... Vinos... Gin Tonics... Y... Lo que quieras... Con un gran restaurante que merece la visita... Ven a Dublin House Guadalajara... Y disfruta de la mejor cafetería... Restaurante y pub... En la Plaza Mayor... Número 17 de Guadalajara... www.dublinguada.es Reservas en... 949-23-41-60... O... 642-9257-51 Síguenos en redes sociales... Señor... ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del fourzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista... La revista digital mensual... Que le llega a todos los golfistas promedio... A sus pantallas... Tenemos Handicap 15... Lo entendemos... Sabemos de sus problemas y necesidades... Léanos... Consúltenos... Pase un buen rato de golf con nosotros... Tenemos noticias... Novedades mundiales... Videos... Descripciones... Consejos básicos... Consejos claros... ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co... www.soygolfista.com.co... O mándenos su correo... Y le llegará... O búsquela en redes sociales... Le va a gustar... Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa... Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional... Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo... Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida... Entonces necesitas a Coaching Golf... Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas... Para que alcancen sus sueños... Profesionales... Personales... Y deportivos... Mientras que juegan al golf... Contáctanos en nuestras webs... www.coaching-golf.es... O en www.coaching-golf.es... Juego interior es un método de coaching... Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal... Que rescata los recursos latentes del cliente... Para despojarle de hábitos no rentables... Y crear nuevas competencias... Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos... Con las sesiones de coaching de juego interior... Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos... Metas y sueños... E incluso superarlos ampliamente... Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios... Club y escuelas deportivas... Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal... De extraordinarios resultados... Para más información... Juego-interior.es... Necesita desarrollar su idea de negocio... Aumentar sus ventas... Internacionalizarse... Exportar... Puma4 es la solución... Somos una consultoría de alcance global... Con sedes en España y Colombia... Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia... Hará de su proyecto una realidad... Para más información y contacto... Puma4.com El 4 con número... Nunca te acuestes sin un sueño... Ni te levantes sin una esperanza... El best seller de Mariano Ángel Puerta... Un libro en el que encontrará una manera... Para atreverse a perseguir los imposibles... Haciéndolos realidad... Así como una inspiración... Para que usted también encuentre la suya propia... Disponible en papel e ebook... Español e inglés... A la venta en todas las librerías digitales... Amazon, Google Play, iTunes... El corte inglés... Y en la tienda de Coaching Golf... www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas... Los cultivos de cualquier producto... La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma4... Cubre esa necesidad... Elaboramos apps online... Ya sea para incrustar en webs existentes... O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización... Permitiendo así distribuir en mapas o planos... Las variables necesitadas... Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios... Para más información y contacto... www.puma4.com El 4 con número...